Conoce lo nuevo del club. Restauración y modernización del comedor central. El espacio social más importante y de tradición del Club de Tenis La Paz es nuestro comedor central, el cual después de 20 años será restaurado para incorporar un aire de modernidad, confort y sobre todo de realizar la prestancia del espacio. La restauración del sector iniciará en el mes de julio a cargo de un equipo de profesionales que fue cuidadosamente seleccionado para este importante propósito. Club de Tenis La Paz. Pasión por vivir.